Hace más de un mes firmamos un convenio bilateral con el Secretario de Seguridad Interior. Ese convenio bilateral tenía acciones y alcances objetivos específicos. La firma del acuerdo de cooperación del viernes, del convenio de las visas de trabajo del día de ayer y otros convenios que eventualmente se desarrollarán, son parte de ese paquete que venimos conversando desde hace bastantes meses. Ahorita el acuerdo de cooperación está en la etapa de que ya fue suscrito. Dependiendo de cuál sea la ruta, vamos a la parte de la aprobación y luego a la parte de la ratificación o se queda en la parte de un convenio bilateral simplificado. Estamos muy claros que el presidente Trump quiere resultados de corto plazo y también estamos claros que al presidente Trump no le importa si es el Ejecutivo, el Legislativo o la Corte el que de alguna manera haga o no haga que se implemente dicho acuerdo. Él me lo manifestó en persona y me dijo lo que me interesa es que se implemente a la brevedad una vez se hayan concluido y viabilizados los procesos legales de en este caso Guatemala. Gracias. Gracias.